Hola amigos nicotecnianos, bueno este es un vídeo rápido para mostrarles las otras alternativas de descarga del programa Inkscape cuando están en el sitio web siempre puede que les salga en inglés, yo les recomiendo acá arriba donde dice English, cambiarlo a español pero igualmente la ruta es igual, download, para que lo voy a cambiar igualmente acá, español acá tenés descarga, yo toco acá en descarga, entro y acá tenés las alternativas para Linux, Windows y demás si no te anda, mira yo toco acá Windows, porque puede que yo les había dicho que tenés que ver qué tipo de Windows tenés yo por ejemplo acá tengo una carpetita en la que te muestro, abro una carpeta común de lo que sería mi computadora si acá tengo los accesos directos por ejemplo, así que en este que es este equipo o mi PC propiedades y esto te muestra en una ventana las propiedades de tu computadora acá abajo por ejemplo me dice que es de el sistema operativo 64 bits entonces en mi caso yo debería descargarme este de 64 bits si te dice de 32, descargate este ahora, si tenés problemas con este o con este, bueno podés buscar más acá abajo que tenés lo que dice acá en inglés, para otras versiones de Windows como 7, Vista o XP podés utilizar esta otra que está acá, así que le doy click si no te llega a andar estas que estaban acá arriba recién bien, y acá, bueno me muestra, me dice, me da información en inglés esto no importa mucho, pero acá tenés este botón que dice Inkscape que es esta otra versión para todas las plataformas tocas acá y te lanza a esta ventana nueva que podés descargarte Inkscape para todas las plataformas esta versión, que es una versión anterior entonces acá podés buscar para Mac, para Linux y otro tipo de sistema operativo fíjate, si vos sabés que tenés 64 bits, busca uno de 64 bits, sigue 32 bits tu compu, busca de 32 bits te recomiendo que te descargues, si tenés Windows de 64 bits, esta versión que se llama MSI que la versión MSI es una versión que se instala y ya queda en la compu si no podés descargarte esta que es Exe, que es como una, es un programa ejecutable es decir que cada vez que lo quieres usar, tenés que ejecutarlo y abrirlo pero no queda guardado en la compu en cambio el MSI sí queda guardado en la compu, tanto este Windows como, o sea este 64 o este Exe MSI o Exe, lo mismo está para 32 bits, si? acá 32 bits Exe o MSI así que fíjate cuál te conviene en mi caso por ejemplo, si la versión que intento descargar, como te mostraba antes no me dejaba yo intentaría descargar esta, Windows 64 bits MSI, toco acá descargar la descargas como un archivo, mirá, ya se está descargando se descarga en la compu, se instala y listo y ya está, no hay ningún problema con eso así que ten en cuenta estas versiones anteriores porque puede pasar de que, no sé, la compu no te lo tome, no te lo abra pueden haber miles de cosas, no lo sé por eso está esta posibilidad de instalar las otras versiones espero que les seas de utilidad al video y que puedan encontrar la versión que mejor vaya acorde a su computadora un saludo y nos vemos la próxima ¡Gracias!